Y vamos a ver a las reservas de Atlético Tucumán con la de Independiente Rivadavia, tempranito en el partido, buena combinación de los chicos de Atlético y gol de Romano, tres minutos del primer tiempo, ahí está la pared elaborada ingresando al área de Finel Romano y el equipo de Diego Barrado en ventaja, pero minutos más tarde, Independiente Rivadavia a través de Emiliano Saliagarre, va a marcar este bonito gol de tiro libre para estampar la igualdad, uno por uno en el complejo Salmoiriano. Saliaghi en reserva.